Seis personas pierden la vida en un enfrentamiento ocurrido en los arcarrisos. Nosotros tenemos información de eso y detalles de lo que pasó en esa localidad. Supuestamente la banda 30-30 fue quien se enfrentó con autoridades del ejército y seis hombres perdieron la vida. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Esta especie de altercado se enfrentó a agentes del ejército. De hecho, las cinco personas que inicialmente perdieron la vida de ese enfrentamiento fueron abatidas por las autoridades. Una de ellas fue la sexta persona que falleció en el hospital luego que fueron trasladados allí. Esto tiene muchas vertientes. Hay mucha gente que está armando esquemas y está estipulando ideas de quiénes pudieron haber sido los integrantes de esta banda y dentro de los presuntos integrantes, según las versiones que tenemos, es que habían dos miembros de la policía. Y eso es preocupante, señores. No estamos confirmando ni descartando esta información. Pero lo que nos llega a nosotros es que dentro de esa banda 30-30 de los arcarrisos, presuntamente habían varios uniformados, varias personas que eran parte de la entidad de la seguridad pública de la Policía Nacional. De ser así, esta información es muy alarmante. Nosotros escuchamos los rumores de que hay gente, policía, que son corruptos y que no son honestos. Pero de esto ser cierto, es una alarma más que levanta esto a todo el sistema de seguridad en República Dominicana. Nosotros tenemos, de hecho, información aquí de los carnets de estos dos rasos de la Policía Nacional Dominicana. El primero se hace llamar Adrián Antonio Rodríguez Torres. Rango raso, como les dije, el otro se llama Steven Betances La Chapelle. Estas dos personas que están en la lista de quienes perdieron la vida ahí, las suposiciones son que posiblemente eran miembros de esta banda 30-30. Decimos presuntamente porque no tenemos la constancia de que esa información sea cierta. Pero independientemente de la certeza o no de esa información, a nivel general tenemos que ver lo que está pasando en nuestro país. A nivel de delincuencia, a nivel de extorsión, de asalto, de atracos, que supuestamente es lo que esta banda, pandilla está acostumbrada a hacer en el sector de los alcarrizos. Nosotros vimos, de hecho, tenemos videos también que nos hicieron llegar del día antes de que ocurrió esta especie de masacre ahí en ese sector de los alcarrizos. Días antes ya la comunidad estaba exaltada. Vimos videos ahí donde se empieza, se están tirando tiros y una de las señoras de la barriada dice, exterminaron a uno, la palabra es otra, pero saben que me la omito. Le quitaron la vida a uno, se oye el disparo y la vecina salta diciendo eso. Esto, en estos momentos de Navidad, en estos momentos donde cada sector de República Dominicana es permeado por la delincuencia, es permeado por la corrupción, esto es algo preocupante para la nación, es preocupante para el gobierno actual, que está en un momento delicado, señor. Ya estamos en tiempos electoreros, ya República Dominicana está pasando balance y evaluando qué está haciendo quién, quién está haciendo qué, cómo lo está haciendo, qué tan eficiente está haciendo. Esto de enviar patrullas por cuadrantes en República Dominicana, tal cuadrante se encarga tal y tal patrulla, supuestamente o aparentemente no está haciendo el efecto. Recientemente tuvimos el caso de escenajenado mental tirando piedras de los pasos a desnivel de los puentes peatonales y ahí se perdieron vidas. Tenemos una especie de descontrol justamente ahora en República Dominicana que es preocupante. tener esta cantidad de personas perdiendo la vida en enfrentamientos es un asunto muy preocupante. Son vidas humanas. Aunque sean delincuentes, es una pérdida que tiene República Dominicana como nación. Recuerden que el valor que tiene una nación, lo que aquilata, el monto que se suma de la riqueza, de esa riqueza tangible que tiene un pueblo es su gente y el costo que conlleva un gobierno, hablando de un país organizado, lo que le cuesta ese camarógrafo que está conmigo ahí a un gobierno, eso tiene un costo, un costo que se calcula. Ese muchacho costó una primaria, una secundaria, costó un estudio, una universidad, un curso técnico y cuesta lo que ese personaje le está aportando ahora a la sociedad. Ahora, esos chicos que perdieron la vida, que son seis ellos, es una inversión que de haberse hecho apropiadamente el gobierno la pierde porque es una gente que el gobierno, el Producto Interno Bruto se aplicó una parte ahí y esa gente ya no está para devolver o para tributar a la sociedad y hacer un aporte. Es una pérdida de seis vidas ahí. Pero todo esto es una pérdida también de los familiares de esas seis personas que han perdido la vida. Ahí hay seis esposas o seis madres, seis padres y quién sabe cuántos hijos de esas personas que han perdido la vida. Hay una deficiencia, una falta de paternidad en todas esas familias donde le hace falta a ese hombre que perdió la vida ahí. Esto se va creando, convirtiendo en una cadena de desbalance social. Esos hombres, si tenían hijos, esos hijos son huérfanos. ¿Quién va a criar esos hijos? ¿Cuál es el futuro que les depara? Si tenían esposas, esas mujeres son viudas. Si tenían padres y madres que mucho, el seguro social de los dominicanos son los hijos. Olvídense que hay una seguridad en una AFP. El seguro todavía aquí son los hijos. La inversión que hacen los padres de los hijos es de su seguro de vida. Y si los padres de esos muchachos, delincuentes o no delincuentes, o policías o no policías, que perdieron la vida ahí, ahí no hay seguro ya para sus padres. Ya se perdió la esperanza que padres tenían. No tienen esperanza los hijos que son huérfanos. Las esposas que son viudas, ahí no hay esperanza. Entonces, una población, en ese caso los alcarrizos, que está sufriendo este tipo de debajas, este tipo de pérdida de gente, de personal humano, algunos dirán, son tígeres delincuentes, pero hubo pérdida. Sea de una forma u otra, eran parte de la sociedad y de una familia. Entonces, nosotros, en vez de poder tener la capacidad operativa como sistema público, de seguridad pública, y de poder reformar a esas personas y hacerlos prisioneros y llevarlos a un centro penitenciario que es para reformarlos y reintegrarlos a la sociedad, lo que estamos haciendo es exterminándolos, quitándoles la vida. Hay gente que está comunicando en los medios no tradicionales en redes sociales. Recuerdo uno de los videos que me llegó, un señor diciendo, ya arrancó la policía, recojan que la policía está acabando, y ahí van seis. De manera fría, la gente en redes sociales, nos tomamos la libertad de tomar un dispositivo y decir lo que se nos venga a la mente. Nos tomamos la libertad de celebrar cuando pierden la vida delincuentes. Pero sean o no delincuentes, son seres humanos. Esté fuera de control o no la República Dominicana, entendemos que la forma correcta de cómo resolver el problema de seguridad no es quitándole la vida a la gente. Esa no es la forma. Porque es una inversión que tiene una nación que se pierde. Lo más valioso que tiene una nación es el capital humano, señores. China es el país que es porque tiene billones de ciudadanos, y la mayoría de ellos están trabajando en fábricas, haciendo las ropas que nos ponemos, instalando los microchips de los teléfonos iPhone que tenemos, haciendo todo tipo de cosas. La metalúrgica se mudó a China. Todo lo está produciendo China. Pero eso es porque tiene gente, porque cada persona tiene un valor que agregar. Entonces, si aquí lo que estamos haciendo con las pocas personas que hay, somos por debajo de 10, 12 millones de personas, estamos exterminándolos, quitándoles la vida, o permitiendo y dando un esquema social para que la gente no pueda incluirse en una sociedad que aprenda y se eduque y se forme y tenga un trabajo decente. No. Los estamos dando una facilidad para que ni tenga una buena educación, ni tenga un futuro, un trabajo apropiado, ni tenga un salario decente, tanto policías como no policías. Y a todo esto, le sumamos el hecho de que le damos el chance para que delincan, y luego de esto los vamos a exterminar. Eso es una fórmula para destruir una nación, es una fórmula para que gran parte de la sociedad se pierda, de que gran parte de la inversión que un gobierno, un país debe hacer, se pierda. O la que hace, sea poco o mucha, el gobierno invierte en educación pública, primaria y secundaria, hasta universitaria, en salud y muchas otras cosas, que debe tributar de nuevo y pagar el impuesto del dominicano y ser la persona que produzca para que el país pueda pagar sus cuentas. Entonces, si a los que están le permitimos o lo inducimos a que no se preparen y a que se conviertan en delincuentes o en policías corruptos o en funcionarios corruptos, y luego o lo metemos preso para pagar otra vez para mantener a un agente preso o quitarles la vida, eso es una historia de perder-perder. Debería ser ganar-ganar la relación, pero es perder-perder. Por eso República Dominicana nos tiene a todos los seres pensantes sumamente preocupados y ojalá que el gobierno dominicano, ojalá que la gente, que la población y que las entidades que tienen capacidad de efectuar cambios en la nación escuchen esto y piensen tranquilamente y a profundidad qué es lo que estamos creando en República Dominicana. Hasta aquí el comentario. Gracias. 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 Gracias.